Haces muy mal en elevar mi tensión En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez, y no lo haré, y no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien, es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Dónde está nuestro error sin solución? Si tú ni nadie, nadie puede cambiármelo